¡Hola gente de YouTube! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos una semana más a mi canal. Hoy os traigo un vídeo diferente en el que os voy a enseñar cómo planifico yo mi agenda usando las técnicas conocidas como Bullet Journaling, que ya llevo usando unos cuantos años para organizar un poco mis horarios de trabajo, mis objetivos y demás. Espero que os guste. Lo primero que voy a hacer para tener una experiencia así totalmente genuina de lo que es ser gente chic y guay que organiza su vida con Bullet Journaling va a ser encenderme una velita para, bueno, tener un poco de mejor ambiente de este mierda de mechero. ¿Por qué siempre cojo el peor mechero? Bueno, eso ha sido un poco raro, pero el caso es que ya tengo encendida mi vela, así que voy a empezar con la portada del Bullet Journal y en este caso lo que voy a hacer son unas cuantas siluetas de gatitos. Y diréis, ¿por qué? En fin, es octubre, podrías haber aprovechado para hacer un tema sobre Halloween o algo así. Pero la verdad es que el motivo por el que me he puesto con este vídeo y quise dedicarle tiempo a mi agenda es porque este año no ha sido mi año más productivo. En fin, he hecho cosas, pero como no estuve, no sé, ni trabajando ni estudiando de una manera tradicional, sino que me dediqué a hacer mis proyectos en casa, pues digamos que después del verano necesito un poquito de organización y necesito ponerme las pilas. Entonces, una de las cosas que más me motivan en esta vida es que algún día quiero adoptar mis propios gatos porque, bueno, pues ahora mismo no me es posible donde vivo tener gatos, así que pues digamos que es una especie de pequeña motivación, ¿no? Hacer estos dibujos y pensar, hazlo por tus gatos que tendrás algún día. Puede ser una tontería, pero oye, a mí me ayuda. La siguiente parte de la agenda es el calendario, que básicamente hice otro dibujo de un gato y sobre él coloqué el calendario. Yo no suelo hacer el Bullet Journal con muchos dibujos. La verdad que esta es la primera vez que me lo cuento. No me ocurrió tanto. Entonces, aún digamos que estoy explorando maneras creativas de colocar las cosas y demás y, bueno, supongo que en el futuro tendré resultados diferentes. Pero hoy, para el propósito de este mes, simplemente quería tener una visión clara y limpia de cómo va a ser el mes, tenerlo todo en un calendario para poder organizar, pues si tengo, yo qué sé, una clase o una reunión de lo que sea o si tengo una cita con el médico, en fin, para lo que sirve un calendario. No estoy aquí inventando la rueda. Luego, está la página de hábitos, en la que, a ver, no se trata de hacer una lista de hábitos que te convierten en persona perfecta e ideal y seguirlos a rajatabla todos los días o si no eres un fallo humano. Pero sí que me gusta tener una pequeña lista de hábitos que me gustaría hacer la mayoría de los días, que, bueno, todos tenemos un poco ese buen propósito de leer, pasear, hacer deporte, beber suficiente agua, cosas que son un poco cuidarnos por fuera y por dentro para hacer que nuestro día a día sea mejor. Entonces, el objetivo de esta página o de páginas de objetivos que se usan en Bullet Journaling en general no es de convertirse en un ser humano perfecto, sino simplemente decir estos son cosas en las que debería poner mi foco, poner mi atención. Así que, de esta manera, lo que hago es tener una cuadrícula en la que cada día que hago una de estas cosas lo puedo marcar con un subrayador o un boli o lo que sea y así digamos que me mantengo al corriente de las maneras en las que uso mi tiempo y las cosas que sé que son buenas para mí de una manera u otra. Luego, esta página que siempre llamo animito porque me hace gracia llamarlo así es los mood trackers de toda la vida que tiene este tipo de agendas. Es para apuntar el estado de ánimo. Y esto para mucha gente puede no ser interesante, pero a mí me gusta tener en cuenta mi salud mental me gusta pensar en los altibajos que pueda tener de un día para otro entonces creo que es una buena manera tenerlos en cuenta así que aquí lo que he hecho es dibujar una serie de cabecitas y mi plan es cada día dibujar un poco la expresión facial que podría resumir el estado de ánimo mayoritario que tuve durante ese día. Insisto, no se trata, el objetivo no es tener una página llena de caritas sonrientes de manera histérica porque eso es imposible, nadie está súper contento todos los días pero sí que me gusta tomarme un minuto al día para pensar bueno, hoy en general cuál fue mi estado de ánimo y sobre todo no por llevar una cuenta como si se tratase de un marcador sino para decir, vale, pues hoy estuve en general triste o enfadada o contenta ¿qué fue lo que me hizo llegar a estar en estos estados de ánimo? y ¿qué puedo hacer para evitar tener un mal estado de ánimo generalizado? o ¿qué cosas hice este día que estuve súper contenta? ¿qué puedo repetir? entonces es un poco una manera de aprender cómo funcionas tú misma porque al final, pues bueno, la vida es un poco autoconocimiento y a mí este tipo de cosas de escribirlo o dibujarlo o representarlo en un gráfico me ayudan mucho a tener esa sensación de centrarse. luego está la página de rutina como mi propósito de hacer esta agenda currándomela este mes y pretendiendo utilizarla todos los días de manera constante es mejorar mi rutina, mejorar mis horarios, mis hábitos optimizar un poco las cosas como las hago pues básicamente me he hecho un pequeño croquis un pequeño horario de las cosas que quiero y tengo que hacer a lo largo del día porque si no, pues es la típica que no me levanto hasta tarde o no hago las cosas a tiempo entonces quiero pues darle prioridad a cosas como el deporte, el madrugar, el dar paseos el dedicarle tiempo a mis proyectos que ahora por ejemplo estoy trabajando en un cómic y es algo que bueno, lleva muchas horas de trabajo y aunque es muy gratificante y me gusta mucho quiero tener una rutina estable en la que sepa pues de tal hora a tal hora me voy a dedicar a estas cosas o ahora que por ejemplo quiero volver a YouTube de manera constante pues tener ese horario y ese decir vale, pues estos son los días y estas son las horas en las que me gustaría trabajar en esto no sé si me explico luego la siguiente página es de objetivos que básicamente consiste pues en literalmente lo que es el título tener en cuenta las cosas que quiero hacer durante ese mes por ejemplo, os dije que estoy trabajando en un cómic pues apuntar este mes me gustaría dibujar 15, 20 páginas 10, las que sean también me gustaría hacer un vídeo sobre no sé qué me gustaría empezar o terminar un curso online o presencial sobre yo qué sé, macramé, lo que sea organizar un poco decir a principios de mes qué cosas me gustaría terminar o empezar o conseguir antes de que termine el mes de octubre la siguiente página a lo mejor ya no es tan universal y no la puede aplicar todo el mundo aunque sí toda la gente que dibuje y que como yo se va a presentar un año más al reto del Inktober que como muchos sabréis es dibujar un dibujo con tinta cada día durante el mes de octubre y este año pues pienso participar de nuevo no sé si ya es la tercera o cuarta vez que lo hago y me gustaría un poco llevar un pequeño calendario porque a mí me gusta mucho hacer listas de deberes de lo que quiero hacer es decir, hoy voy a hacer esto y luego tal otra actividad entonces me resulta muy satisfactorio poder tachar una tarea como hecha, es algo que me pirra así que esta cuadrícula del Inktober es más que nada para cada día que termine un dibujo y lo suba a Instagram y a Twitter y demás poner una gotita de tinta o una cruz o un manchurrón o lo que sea y así cuando haya terminado el reto pues poder verlas todas tachadas y decir, mira, durante este mes hice un dibujo todos los días que es algo que a mí me motiva mucho hacer debajo de la cuadrícula del Inktober puse un espacio para notas porque, bueno, la verdad es que me quedaba un espacio libre así que, ¿por qué no? y pues a lo mejor si tengo la agenda a mano y se me ocurre una idea para un dibujo o una historia o para un vídeo en YouTube o cualquier cosa pues tengo ese espacio a mano para poderlo apuntar luego la siguiente página que es de libros, películas y series puede parecer un poco rara aunque sé que hay mucha gente que las hace pero es que tiendo a procrastinar hasta el ocio porque muchas veces lo que hago es estar con el móvil en Twitter o jugando a cualquier cosa y ni siquiera me dedico tiempo para mí para decir, oye, pues esta serie me la han recomendado voy a ver un par de capítulos o quiero ver esta peli desde hace mil años pero nunca me pongo pues es un poco para poderlo apuntar y así cuando termine el mes decir anda, fíjate, vi e hice todas esas cosas durante el mes de nuevo, el bullet journaling es como esa manera de tener una agenda barra diario por eso me gusta mucho esta técnica porque te permite tener libertad de cómo organizas tu agenda y es que utilizar este método de organización desde hace ya, no sé si dos o tres años me ha hecho súper tiquismiquis con las agendas ahora veo una en una librería y no me gustan no sé qué tiene pero siempre me falta algo siempre quiero añadir una sección, un pasaje entonces al final para mí lo más cómodo es hacer mi propia agenda aunque sea un poco de trabajo al final como todo esto lo preparas una vez al mes pues digamos que tampoco es mucho y luego la siguiente parte ya es la agenda propiamente dicha que consiste en el desglose de día a día del calendario para apuntar en cada día, en cada semana las cosas que tengo que hacer los planes y etc esta parte me gusta tenerla súper minimalista ya veis que lo único que hago es poner la fecha y al principio de cada semana poner objetivos de la semana porque me gusta tener espacio para hacer listas y como os he dicho no estoy acostumbrada a hacer los bullet journals muy decorados entonces quizás en un mes próximo me dedique a hacer más dibujitos o cualquier cosa pero hoy por hoy me gusta la sencillez de simplemente abrir y decir vale pues lunes 15 hoy quiero hacer esto, esto y lo otro y digamos que dejarlo muy claro, muy sencillo para saber cuando me levanto y me pongo a mirar la agenda qué cosas son las que tengo que hacer así que nada esta es mi agenda para octubre espero que os haya gustado mucho si es así no olvidéis decirme en los comentarios que os mola y a lo mejor si queréis que haga otro vídeo de planea conmigo para que os enseñe más cosas de bullet journaling pues me lo podéis poner y recordad que si os ha gustado por favor dadle a me gusta porque me ayuda mucho a sobrevivir al horrible algoritmo de youtube y si os ha encantado y este es el primer vídeo que veis mío no olvidéis suscribiros porque bueno tengo más vídeos y haré más así que un besito y nos vemos pronto chao